Ya pueden empezar a jugar chicos, gracias Ahí solo se escucha, no sirve el micrófono ¿Usted se escucha? ¿Me escucho? Ok, vamos a empezar este primer juego Ahora tenemos otro match de Pulse aquí, repitiendo a LFT Skip Ahora del otro lado de Player 1 tenemos a High Mountain Gaming SB Kids, el Capi utilizando orgullosamente un disfraz de su main Que yo creo que ahorita lo verán en la cámara La verdad es que, bueno, le queda bastante bien el casquito Pero volviendo al juego, tenemos un match bastante parejo La verdad es que el juego de Kids es bastante agresivo Todo el tiempo anda siendo muy rushdown como Capi debería de ser Súper agresivo y metiendo presión por todo, todo el momento Pero pues vamos aquí que Bayonetta pacientemente buscando los castigos Realmente aquí tenemos un empate en lo que refiere a los porcentajes Pero veamos si logra rendirle frutos Tanta paciencia, la verdad es que ya es un buen Let's Guard, le lee muy bien En ese recovery, y es OPV por parte de ese Capi Vaker Uy, Vaker a bailecito sensual de Bayonetta Vamos a ver si esa provocación se olvida de algo O si pues nomás aquí está faroleando el buen cliente Pero pues al parecer no, veamos a un Kids bastante tranquilo Todavía buscando la manera de entrar A pesar de que ahorita tiene una pequeña desventaja Busca llevarse el stop con cualquiera de las opciones seguras Tiene el Capi, la verdad es que es un buen Vaker Ya se puede llevar el... Espérame, no, espérame Es que lo que entendí es que Sato lo quiere poner acá Si no, ya dáselo Ay, lamento la interrupción muchachos Este... Discúlpenme Ahora como podemos ver aquí tenemos a Captain Falcon Teniendo una ligera desventaja Uy, le lee el Witchsen Pero pues ya estaba algo estaleado Es un movimiento como para poder hacer algo significativo Pero aún así logra meter algo de espanto Un buen Vaker para ponerle posición del Eshgar Y este... Veamos si... Si puede llevarse la victoria El cliente El cual ahora pues lleva una ventaja bastante considerable Se puede ir con un Forward Throw O posiblemente de un Downer a Oper Pero... Veamos A ver Pongan el Wii U de Rugar, please Para uno versus uno Es que... Híjole Sato, sorry Pues ya me dijo Beto que en él Final Final Eh... ¿Dónde está? A donde vamos Perdónenme Ah, ya estoy acá Divagando Esto es 1-0 A favor de... A favor de... Del buen Steve Ok Tenemos segundo juego De este set Vamos a ver Si el cambio de personaje Bastante curioso Por parte del cliente Vamos a ver si le rinde frutos O si este Capi Podrá llevarse este juego Con un personaje que pues Si está roto en estos momentos Pero pues Falta esperar En última Ya faltan 4 semanas Para que Podamos disfrutar Ese juegazo Que la verdad Promete Muchísimo Que no nos va a decepcionar A nadie Vemos aquí a Cloud Bastante seguro de sí mismo Muy confiado Buscando El Crosslash Con... Fuera del Stage Pero desperdiciándolo Milmente Mientras tanto Capi pues Espaciando Buscando la manera de entrar A través de esos offers Le castiga excelentemente Ese Dancemash Con un rodillazo de bronce Y se va el primer stock De Captain De Cloud Perdón Con una excelente rodilla Vamos a ver si Cloud Logra Hacer más pequeña Esa Esa desventaja Uy Que buen Spike Leidísimo Destruction Como diría D1 Jeje Tenemos aquí Un empate Respecto a los A los stocks Digo A los stocks Y pues el porcentaje Realmente es Muy poca la ventaja Realmente este Este match Está siendo demasiado parejo Ambos respetándose Buscando la manera de entrar La más segura posible Falla ese Ese forward smash Y casi le cuesta el stock Y pues ya ven Muy buena rodilla Por parte de Kids Esto es un Uno a uno Huele a tacos Ay que rico Bueno Kids contra Steve Vamos uno a una La verdad es que esas Las rodillas estuvieron Estuvieron hermosas Pero vamos a ver si Si esto ahora le resulta Ah sigue con Cloud Yo creí que había cambiado A Bayo Veamos si esto Si en este tercer juego El cliente logra Logra recuperarse O si Kids Logrará Logrará Perdón Voltear la tortilla A su favor Vemos a ambos Espaciándose muy bien Capi haciendo un buen grab Y un buen follow up Con los aéreos Pero Cloud Regresando rápidamente Y con sus clásicos follow ups De au pair En el suelo Logra poner en una posición Muy dificultosa Al Capi El cual busca La manera segura De entrar Pero Pues el Au pair de Cloud Funciona como un excelente Antiaéreo Ya con el limit cargado Veamos si logra Cerrar el stock De manera temprana O O si tendrá que recurrir A él Para cualquier otro recurso Lo pone en posición Del edgeguard Y pues no No logró hacerle Gran Gran cosa Capi recuperándose Fácilmente Pero teniendo Cierta Pues ya No hay desventaja La verdad es que ambos Pues si El gran problema De Cloud Es que también Tiene un recovery Muy explotable Y pues Capi lo aprovecha Excelentemente bien Con ese Con ese down tilt Para poder llevarse El primer stock De Steve El cual No se rinde El cual sigue presionando Pero Capi ahora Jugando De toda manera Más agresiva Con ese red Puede hacer milagros Pero pues Comentarios Curse Perdió El primer stock Con una grafiteada Un buen limit crosslash Por parte de Del cliente Vamos a ver si Si el cliente logra Hacer Mucho más corta Esa ventaja Que ya tiene Una desventaja De Más del 80% Casi 100% De desventaja Esto podría ser El final Para Cloud Pero Acuérdense En Smash Aquí nadie se rinde Y que pasó Ahí Pensé que ya Se había suicidado El Capi solito Pero Muy buen día Lele Muy bien Ese Edgar Pero Se muere Se muere con Japs Esto es 2-1 A favor De Kids Y Y Y Y Y Y Gracias.